Vale, tenemos la misión de historia, que es avisar en tres puntos de Aldenby. Cuenca Invernal, Cuenca Abrillo Cascada y Tirnaval. Estamos ahora mismo en la zona de Cuenca Intervernal. A ver qué pasa. No sé a quién tengo que avisar. A este será. Servimos a la reina. Cuidado con la foresta. Esto lo tengo que hacer fuera de camino. Eh, tiene un caballito de los verdes. Por aquí. Ahí está el de vuelo. Vale. Tirnaval. Allá vamos. Vale. Vale. Por aquí, a este. Confío en que tu caza vaya bien. Allá van todos. Los ejércitos son, no sé, patrullas o así. Bueno, vamos a la siguiente zona a ver si tiene zona de vuelo. Nos ahorramos un caminito. La arboleda te da la bienvenida. Sí, tenemos. Que tu espíritu colorezca la paz. Cuenca Villocascada. Cuenca Villocascada. Tiene pinta de que se va a liar. Estoy convocando el ejército de la carcelería salvaje. Algo gordo va a pasar. Allá van todos. Güey. Vale, me están pidiendo que vayamos a Tirna Notch. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí. Eh, volando a Cuenca Invernal. ¿Otra vez? Tómate tu tiempo. Vuelve pronto a mi lado. Eh. Vuelve pronto a mi lado. Qué tierno. Ha sonado y todo. Ha sonado de película. La vida de la zona también tiene un empujón. En plan de quita pa' allá. No estorbes. A ver qué por aquí. Yo voy con mi carro. A ver. Hacia allí. Más o menos. Ah. ¿Pero que pa' allá? No. Por ahí. Joder. Yo quiero ese caballo. Tiene una pinta. Esta me tengo que enterar ese caballo, ¿eh? Me tiene... Quiero ese caballo. En serio. Tiene una pinta espectacular. Eso que no se ve. Pero da igual. Tiene que tenerla. El resto me lo imagino yo. Y ya está. Tiene que ser una montura o algo, tío. Yo quiero ese caballo. Ajá. Bueno. Concentrémonos. En la web de historia. Oh. Bueno. Sí que está liada. Aquí se han venido todos. Me imagino. Bueno. Es otra a lo nuestro. Esto va a ser interesante. Sí. Vale. Las tropas de Muita. Ah, pedo hostias. Perfecto. Me gusta. Ayuda a la cacería salvaje a echarlas. Tengo. ¿Cuál es? ¿Qué he visto lo que ha hecho? Está bien embalado. El de ahí. Ahora. No. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, 54% Mmm, mejorando la postura Me saca de ni un bicho ahí a tomas tía Necesito un objetivo No tengo un objetivo 78 Oye, chao Bueno, que no queda La bala también está aquí Luchar contra un loa no será fácil Pero tengo un truco que nos ayudará No, no, no Ay, no sé No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tarde, muy tarde Ya lo hemos linkado Vale, vamos Te ayudaré No, 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 no No, 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 no Ayúdalo, no, 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 Bueno, lo he acabado de dejar Bueno, empezamos con las tonterías ¿Qué pasa aquí? Que yo me entere Porque no tenemos misiones A ver Ya hemos llegado a un punto muerto Hay que usar el renombre 11 Para poder continuar la campaña de historia Esto me va a volver a costar días Seguro, vamos He avanzado un par de capítulos Me parece que ha sido tres capítulos Tres vídeos enteros De una hora Pero no veo yo cómo voy a hacer esto Madre mía Estamos renombre 11 Bueno, no sabes Las renombre se consiguen con las azules Vamos a visitar esa A ver qué se cuenta Mi casa es para Ardenwild Consiguen tres monedas de corretaje De monstruos poco comunes Y arquetas en las tierras andrías Cuidado con las sombras Cuidado con las sombras Vale, ya tenemos Básicamente que matar Tres monstruos mundiales De estos Tres monstruos Vamos a ver Hay monedas de corretaje, ¿qué es eso? No sé, no sé qué me está pidiendo. No sé, no sé, no sé. No tenemos que ir a bastión, sí o sí, ¿no? Porque esta es de bastión. Y esta es de bastión. Esa es básicamente coger un punto de vuelo y ir a bastión de cabeza. La completa de esas dos. ¿Cuál es tu presa? ¿Cuántas pasas están dando aquí? No falles. Bueno, vamos a terminar la misión a la zona de bastión, que parece que tengo dos. Y la de tierra sombría, la veremos. Vamos a terminar la misión a la zona de bastión. Vamos a terminar la misión. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Coja el núcleo. Carga el núcleo por usar. Ah, vale. Ahora sí. Vale, vale. Ahora sí queremos matar. Vamos a ver. 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 ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Levantar el gel que parece que está muerto. Uy, no hay gel. Al menos se ha dado cuenta después. Bueno. En cuenta pues sí. Vamos a tener que hacer cuatro... Cuatro defensas de bastión, concretamente. Bueno, esta va a dar pasta, por lo menos. Mmm, 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 mmm. Que son rojos. Que tú. A ver. Si nos colamos por aquí detrás. A lo mejor no se dan cuenta. No, parece que si no nos han visto. Vaya. Venga, se trae. ¿Cuándo se va a quedar? ¿Quién quiere quedarse? Venga, tú. Venga, tú mismo. Venga, tú lo llevamos por otro lado. Venga. Venga. Muy bonito No, no se me ha de mochar Suena como si fueran robots oxidados Cosas Curios Bueno No se como pasar Es que no tenemos claro como que ir No se como pasar ¿Está mal? No he ditado como andaba Retomada al suelo pero 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 no 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 enano repugnante los abjurentes han destruido los escritos si anda como una gallina qué susto a ver a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Memorandums olvidados 10 Es el pollo volando por ahí Ahí, hay uno ¿Qué hay que hacer? No sé quién anda por ahí corriendo Pero se lo está llevando todo detrás Cosa que me viene bien No lo vamos a negar Vuelven Cuatro, parece que vamos lentos Hay que no pasa por aquí La he dejado limpito, limpito Así que hay que aprovechar Y píralos rápido No No No, para que ni más Ahora que bajar ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No veo papelitos de esos ¿Aquí? Tampoco veo No Ya, complicado He visto el lindo gatito Ahí hay uno A ver Vale Vale, aquí había dos No, pues ya sale Necesito ayuda No 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 Maldito nano Seguirá chillando La madre lo trajo Esta rata peluda Tiene un gato por ahí Sí, que creo que te lo quité yo Me voy a dejar irle con el gato Lo link a estoy y me lo he echado a mí Y luego se va corriendo A ver, yo quiero progaminos No, cuidado No te voy a ayudar Me caes mal Me ha dejado ir a ir a con un montón de gato Y no, pues Ha sido malo Y te persigue al karma Y no, pues ya es una suerte para los archivos contar con una grabación así agradezco los esfuerzos en combate Bueno, la siguiente misión A ver dónde hay una cerquita No hay ninguna cerquita, en serio ¿Esto qué es? ¿Conceptivo de trampa? ¿Eh? Un conductor, vale No me interesa mucho, pero Necesito una misión de montaje ¿Eh? Hola Caña Oblígame Claro que sí, échate una siesta Espérate Me acaba de dar una de las monedas, ¿verdad? Ajá Entonces nos vale cualquier boss Interesante Necesitamos tres monedas de esas Pues nada, vos que veamos a por él A la jugula A la jugula A ver Por mi saco aquí Por aquí 95% Significa que tampoco tenemos que ir a una misión principal Solo necesitamos matar una de las cabezas de esta de los aquí ¿Esto qué será? Patriarca pluma nube Vamos a ver si está el chico este por aquí Vamos a armar la cabeza No tengo un objetivo Quítate, pollo Que no veo ¿Dónde estás? Ahí está Patriarca pluma nube ¿Dónde estás, tío? Está por ahí ¿Por ahí dónde? ¿Qué? ¿Qué tal pollo? No lo veo Se sentí dos yardas Dice que está No se puede No lo veo, tío Está para allá Pero, pero ¿Pero para dónde? Ahí está el bicho No lo veo Oye, blanco ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás, tío? No te veo Ah, mirad La madre lo trajo Eh Era como Diego Adirio Seguirizando a su cole No puedo atacar a ese objetivo ¿Cómo hacemos Baja de ese pollo? Pollo naranja O sea, guardián Pluma nube Vamos a mirar la web ¿Cómo hacemos Baja de ese pollito? Porque es naranja No se lo puede atacar Así que tiene que haber algo Que lo cabré Vale Vale O sea, acá hay que cabrearlo matando a los A los pollitos Se cabrea y baja Espérate Este Estoy matando a los pollitos Baja a defenderlos Eh, 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 eh Eh, ven aquí Me está cabreando Ah, ahí lo tenemos No sé qué le ha cabreado Bueno, gracias Esperamos ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, son duros A ver, que no tiene que estar por ahí No creo que esté sin saltar ya la alarma Pues no Pues no, de forma de subir, la verdad Ahí Deja, dicho, fuera Esta es la Zona de la llamita Es como que se te hace la escuela marieta entera de la historia del otro que está en la fauce Tienen tantos caballos atrapados Esto si tuviera ya una zona de vuelo ya lo abordaba ¿Qué es lo que estoy buscando concretamente ahora mismo? Una campanera No quiero pintar ¿En serio? ¿Un pueblo tan grande y no tiene una zona de vuelo? ¿Cerrado? Ah, necesito un boss Solo uno Que me da una monedita Necesito un objetivo primero Tú harás que me gane las alas ¿Qué es esto? ¿Cómo están atacando a mí? ¿Para el ringao ese? Ya lo flipo Venga ya No sé qué hacer Solo quiero recordar No sé qué hacer Y este No se puede atacar No puedo rendirme ¿Qué soledad? A ver, otro voz que está ahí atontado. Aspirante eolis. ¿Cómo se despierta este? Oh, no, 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 no. No, 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 no. Estamos en Pogameno y... Está por ahí flotando con una obra morada. Que bien. Vamos a esperar a ver si esto lo despierta. Y bueno, dice que para despertarlo hay que coger un pergamino con aura morada, que está por aquí flotando en alguna parte. Bueno, vamos a perderlo. Tonto, a coger el pergamino y no lo despiertas, despiértase vos, despiértase vos. Hay que despertar un pergamino con aura morada, que anda por ahí flotando. No hay nada. No tengo un objetivo. Gatos, no sé si queda dormido. No veo el pergamino morado. Veo cosas moradas en el suelo. Vale. Voy a probar otro punto. Vale. 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 frágil el cual se localiza por que se ve con aura morada y está flotando y según esto apuesta por estos puntos ni nada morado ni flotando ni nada se va el tío grande ese a lo mejor está dentro de esto no se ve nada morado ni que flote el boss está ahí solo hay que despertar no, macetas ya lo tengo por favor ayúdame a ver, vamos a usar ¿esto? ¿o está? ah, pues vaya que es todo guapo pues no me esperaba esto yo esperaba un combate a la muerte pero no ah, seguro puede ser mira, un vuelo eh, no, con eso no me quiero yo no me mezclo con gente que vuela de color roja no, no, no punto de vuelo a ver a ver voy a probar el otro mapa aquí hay algo podemos probar y a esa no está demasiado lejos, ¿no? que es una cosa Esto es hacia arriba y a la derecha. Los de arriba son de así. A ver. Para allá. Bueno, mariposa. No te distraigas. Concéntrate. Estos son los caballos que tienen los otros agarrados. Sí, son los mismos. Así, tocladitos. Esto es lo mío. Estos caballos que no tienen brillo a las patas. Como fuego de ese que... El forjador supremo informa de que una de las unidades Nemis ha dejado de responder. Asegúrate de que tenga todo lo necesario para regresar a sus tareas. Núcleo de centurión inerte. Vale. Carga el núcleo. Esto viene a ser parecido al otro, ¿no? Coge núcleo, mata a bicho y le carga. Creo que no lo cae. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se ve con la senda. Vale, hay que matar a bicho acá. No se ve con la senda. 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 Si pretendes morir deprisa, por mi perfecto Nuestra causa, no muere No sabía otra, naranja 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 No sabía otra, naranja